Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo que la verdad es que tenía muchas ganas de hacer que es jugadores que yo creo que deberían ser iconos en FIFA Ultimate Team y la verdad es que es un vídeo muy interesante y que la dinámica va a ser la siguiente voy a enseñar 3 jugadores del siglo XXI y uno de otra época, vale, para que no se quede pues para que yo pueda poner, para que yo pueda haceros bien la carta, vale porque claro, yo la carta que os voy a crear con una web que os dejo abajo en la descripción que va a ser FIFA Rosters, vale, que os la dejo abajo en la descripción por si queréis crear vuestras cartas yo os voy a explicar un poquito como le ha ido el jugador, por los clubes con los que ha jugado, los títulos y tal y pues también os voy a enseñar la carta que yo le he creado, vale y bueno, lo que os digo, voy a hacer 3 del siglo XXI ya que son los que yo he visto más jugar pero tampoco quiero dejarme a otros jugadores que son famosos y que me han contado a mí que son buenos y que bueno, vosotros pues los conoceréis también, vale, la mayoría porque es que son históricos y no están y se me han ocurrido ya algunos, vale pero bueno, me lo podéis dejar en los comentarios y los que os os ocurra, históricos o del siglo XXI, los que queráis, vale que no tienen icono y que creéis que deberían tener vamos a ir a por el primero, que bueno, es el que estaba ahí un poquito escondido en la miniatura que es David Villas, por favor o sea, David Villas, un jugador la verdad es que impresionante, la verdad es que para mí es un ídolo de pequeño sinceramente, siendo del Valencia es uno de los mejores clubes o sea, uno de los mejores jugadores de la historia del Valencia donde gana una copa y bueno, antes de todo antes de ser jugador de clubes jugador de selección, o sea impresionante lo que consiguió Villas siendo el máximo goleador de la historia de la selección española con 59 goles que para ser selección en muchos goles o sea, con muchos goles y además muchos marcados justamente en el Mundial de 2010 bueno, ya sabéis es que aquí os tengo que explicar yo de que ganaron 2008, 2010 y 2012 todo seguido, David Villas y alguno más que tengo por ahí no sé si se os ocurre, quién puede ser bueno, marcó en toda su carrera 426 tantos en equipos como el Sporting que es donde empezó Zaragoza donde ganó una copa en el Valencia donde también ganó una copa juntándose con Silva Mata bueno, la verdad es que ese equipo luego ya el Valencia pues la verdad es que vendió a todas sus estrellas aunque a, bueno aunque este año el año pasado pues volvimos a reencontrarnos en el 2019 con la copa con Dani Parejo Rodrigo Gallá la verdad es que Carlos Ode, Ferran un equipo muy interesante pero bueno ahora venimos a hablar de iconos y ya ya hablaremos en otro vídeo del Valencia, ¿vale? ahora que encima que empieza después del Valencia pues pasó al Barcelona donde no es el típico jugador que se va del Valencia al Barcelona a estar en el banquillo y tal obviamente no fue titular indiscutible pero marcó en una final de Champions y bueno ganaron el sextete lo ganaron todo hay compé Guardiola impresionante la Rajevilla bueno era un 9 y pues el Barcelona obviamente es que claro había muchos jugadores había muchos y al final cayó la banda bueno y después del Barcelona pues pasó al Atlético de Madrid donde ojo que también ganó una liga después de mucho tiempo el Atlético y luego ya se fue a Kobe y bueno un Villa que por cierto tiros antes de que se me olvide que bueno 95 de tiro 93 de ritmo la verdad es que la carta es muy interesante pero que si os parece pues que tienen debería tener más regate más lo que sé me lo dejáis en los comentarios también la carta que vosotros haríais ¿vale? eso de todos los jugadores no coincidió ¿vale? porque se fue justamente Samuel Eto'o del Barcelona antes de que llegara a Villa pero no fue su sustituto porque Samuel Eto'o hizo un intercambio con el Inter más dinero por Ibrahimovic que luego tampoco llegó a triunfar del todo la verdad es que tuvo mejor paso Eto'o en sí que que Ibrahimovic al final Ibrahimovic se juntó con Messi y eran dos gallos en el mismo gallinero por lo que al final pues también se tuvo que ir este Ibrahimovic y nada Eto'o es un jugadorazo en total en su carrera marcó 415 goles y 81 asistencias ¿vale? de hecho una curiosidad y es que en un año mismo natural perdón en un mismo año natural llegó a notar en siete torneos oficiales distintos luego hizo el sextete con el Barcelona impresionante la verdad es que la época de Pep tiene impresionante o sea y luego el triplete con el Inter cuando parecía que se iba del Barcelona y ya no pero y fui a triunfar al Inter si es que la verdad es que todo muy buena carrera y además que se me había olvidado campeón de la Copa África en 2010-2002 que parece pues una competición menor pero no es una competición menor porque ahí es muy difícil o sea no es una Eurocopa o una Copa América a lo mejor pero bueno en competitividad ojo eh ojo y bueno así hablando un poquito más de los subclubes anteriores una curiosidad y es que llegó al Real Madrid siendo muy pequeño ¿vale? y luego se fue al Leganés y al final el Madrid pues lo echó bueno no es que le echara pues no sí no le gustaba y finalmente recaló en el Mallorca por lo que parece que el Madrid se equivocó porque triunfó en el Mallorca esto ya lo tendría que decir los los seguidores del Mallorca o sea los bueno los afisionados del Mallorca pero uno de los mejores de la historia del Mallorca estoy segurísimo y bueno luego ya lo fichó el Barcelona y luego el Inter como os había comentado y luego ya pues ya se fue al Everton más o menos y luego ya pues pasó por Turquía y algunos clubes más antes de retirarse y esta es su carta la verdad es que bueno pues más o menos un poco puesto 92 de media yo creo que está más o menos bien ya os digo lo que no sé 93 de tiro bueno 92 de ritmo tal pues ahí tiene la cartita de Eto a ver si me decís que os parece en los comentarios y el siguiente chicos es uff otro jugador compañero de Villa en 2008 2010 2012 como os he dicho también del Barcelona casi toda su vida en el Barcelona y si chicos estamos hablando de Xavi Hernández por favor como no está este jugador de icono en el FIFA o sea además que este jugador ya se había retirado y ya lo podrían haber puesto o sea me parece que este lo tienen que meter sí o sí porque vamos o sea he puesto una 27 de pase a lo mejor me he pasado pero bueno ahora veréis la carta yo que sé tío 14 años siendo internacional con España 133 internacionalidades y bueno lo que ya sabéis y con el Barcelona pues también ganó 25 títulos impresionante estando tantos años en el Barcelona y siendo el capitán si es que que se puede decir y nada pues esta es su carta que yo sabía yo sabía he hecho un poquito de spoiler ¿vale? del pase que es 97 y bueno 85 de tiro 78 de ritmo yo creo que bueno es suficiente y luego 78 de defensa 75 de físico a lo mejor de carta para FIFA pues no es lo mejor de competitividad pero es que yo creo que es lo que más se adapta a la realidad ¿vale? y luego voy a poner un siguiente que ya tuvo leyenda ¿vale? ya tuvo leyenda en la anterior FIFA bueno en el año de que había leyendas pero luego tuvo un problema con EA Sport y por lo que sea no lo pusieron pero es que es un central uno de los mejores centrales de la historia y ya no es porque lo diga yo si es que tiene dos balones de oro que para ser central aunque es desgracia pero es que para ser central no suelen tener muchos balones de oro solo tiene Cannavaro y él tiene dos balones de oro el Kaiser Beckenbauer o sea impresionante ganó una Eurocopa y un mundial de fútbol con Alemania siendo el capitán o sea el jefe de la defensa y del equipo y luego encima fue entrenador porque claro lo bueno de hacer jugadores antiguos es que también les ha dado tiempo a ser entrenadores ¿vale? y en 1990 ganó el mundial de Italia siendo el manager y bueno o sea brutal aquí os pongo la carta os voy a poner también la carta que tuvo pues hace unos años ¿vale? cuando tenía leyenda a ver que os parece la he hecho más o menos en proporción esta ha sido más fácil de hacer porque claro como ya tenía leyenda pues más o menos le he subido un poquito ¿vale? y nada no sé si lo he dicho pero bueno estas son sus cartas super prime ¿vale? o sea sería su mejor momento de la carrera pues que Villa sería a lo mejor en el mundial todo sería pues el sextete o sea el sextete con el Barcelona más o menos luego Xavi a lo mejor sería en 2010 también si es que hay que decir y bueno pues Beckenbauer pues a lo mejor cuando gana el mundial la verdad es que Beckenbauer pues no lo sé exactamente porque claro yo no lo he visto obviamente porque claro si ganó el mundial o sea ya en 1990 era entrenador o sea que imaginaros y nada deciros que las cartas estas me podéis decir lo que pensáis de ellas yo las dejo en los comentarios ¿vale? o sea en los comentarios en la descripción del vídeo dejo esta página de FIFA Rosters ¿vale? y nada a mí se me han ocurrido otros jugadores si yo veo apoyo en el vídeo y veo es decir y veo que os gusta me podéis poner en los jugadores que os parecen interesantes para otro vídeo y yo pues haré otros cuatro jugadores y nada pues simplemente comentaros eso y nada si os ha gustado el vídeo pues le dais like y os suscribís ¿vale? y lo compartís con vuestros amigos y también muy importante chicos darle a la campanita para que os avise de cuando subo vídeo y nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo chao chau chau Gracias por ver el video.